Felicidades por el asunto, don Rodemir, un resumen de lo que fue este partido para el Deportivo San Frisa, lo que representa también esta ventaja en la serie contra el Cartagena es para la vuelta ya de la próxima semana en Quibasa, y también la situación que le comentó Yorcaef a Sofei, porque lo vimos cumpliendo por ahí, con esta fecha después del partido. Sí, bendito sea el santo bendito sea que nos da a nosotros la oportunidad de estar acá. La verdad es que no, obviamente uno como ser humano no tiene y no tendrá como pagarle la que muestre su misericordia, nos deje abrir los ojos y nos deje vivir experiencias tan lindas como esta. Gracias a Él, honra y gloria sea Él, porque Él es el que nos da la victoria, y a los jugadores que se brindan en todo momento en el terreno del juego. Yo siempre digo que no es una frase hecha, es una frase que es realidad, como usted entrena, usted juega. La semana de estos muchachos fue increíble, y por ende yo creo que lo reflejaron en el terreno del juego, a pesar del clima. Es una injusticia de que para el mismo cartaginés que los pongan a jugar a las 11 de la mañana. Difícilmente alguien en el mundo juega a esta hora. El mismo Launao, los Pumas, que por una cuestión de tradición investigué, jugaban cerca del mediodía, están jugando ya ahora en horas de la noche. ¿Por qué? Porque la idea es que fisiológicamente el jugador esté mejor, y pueda desenvolverse mejor en el terreno del juego. Partido sumamente difícil, desde principio a fin. Obviamente jugamos contra un equipo que nos hizo las cosas muy difíciles, y como digo, en el clima que está imperando, en su terreno del juego, no digo que ante su afición, porque modestia, aparte creo que fuimos locales en cuanto a afición. Gracias igualmente a nuestra afición, que nos apoya en todo momento, que nos apoya en todo el territorio nacional, y que hoy esa barra, nuevamente la barra sur, se comportó increíble, y nuevamente se ve la... y se siente la química, gradería, afición, terreno del juego. Sumamente difícil el partido. Creo que supimos manejar los momentos del juego. Creo que cuando tuvimos que acelerar, aceleramos. Cuando tuvimos que desacelerar, los muchachos supieron cuándo hacerlo. Creo que en algún momento tuvimos que tener más posesión de pelota, posesiones más largas, y con las cuales le hacíamos daño al cartaginense. Pero bueno, yo creo que todo eso es igual. Tiene que ver y el clima que imperaba en el terreno del juego sobre esto. Yo... es importante el resultado que obtuvimos. Creo que pudo haber sido por lo menos un gol más. que hicimos de alguna manera, o fabricamos opciones, para por lo menos conseguirlo. Pero en cuanto a que si la... si la serie está definida, pienso que ni siquiera la serie entre Liga Deportiva de la Julencia y Luz por heredía no está definida. La historia nos dice, y a los que hemos tenido la oportunidad de estar en algún momento en el terreno del juego, y todos nosotros, todos ustedes que ven fútbol internacional, saben que hay... han habido series que se creen definidas con estos marcadores, y los equipos de alguna manera hacen trabajos y dan vuelta a los mismos. Así es que nosotros tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Sí, creemos que conseguimos una gran victoria, que no fue fácil, ante un rival que nos hizo las cosas muy difíciles, pero sabemos de que no está todo terminado. Que el próximo sábado, allá en el Ricardo Zapriza, en nuestro terreno del juego, ante nuestra gran afición, tenemos que hacer las cosas muy bien para poder definir esta serie. ¿Perdón? Sí, York ADF, dos cosas. En una de las jugadas, ustedes lo pudieron ver, recibió un golpe muy fuerte en su espinilla, y además recibió una tarjeta amarilla. En estos partidos no podemos darnos, ni por una razón, ni por otra, podemos darnos permisos. Entonces, aunque estaba haciendo las cosas muy bien, porque defensivamente estaba haciendo las cosas muy bien, y ofensivamente estaba aportando, de hecho que el primer gol vino de un excelente centro de York ADF, tomamos la decisión de sustituirlo, como lo hemos hecho en otros partidos como otros jugadores. No nos vamos a arriesgar, y menos en las instancias finales. Don Laibir, un gusto saludarlo. Buenas tardes, Anthony Porras, estamos en vivo en Colombia. A pesar de que Yabón siempre ha sido un buen jugador, desde que lo vimos por primera vez, los números y la versión que estamos viendo de Yabón es la mejor que le hemos conocido. Laibir, yo le quería preguntar, ¿cómo ha logrado sacar esta faceta tan productiva, atacando y defendiendo de Yabón, e incluso cómo es el día a día? Porque en algún momento se decía que la comunicación por el idioma, tal vez era complicado con él, pero bueno, evidentemente está muy cómodo con usted. ¿Cómo está eso con Yabón? Sí, gracias. Y nosotros nos sentimos muy cómodos con Yabón, y estamos muy agradecidos con el trabajo que viene haciendo. Mire, yo no puedo decir que era Yabón antes de que nosotros o mi persona estuviera con este grupo de jugadores, porque por una cuestión de respeto difícilmente iba a ver al equipo de primera división, pero yo le puedo asegurar, desde que el primer día que nosotros estuvimos con Yabón, es este Yabón, comprometido con una responsabilidad increíble, con una ética profesional enorme hacia el entrenamiento, obviamente como delantero comprometido hacia la ofensiva, pero también comprometido en la defensiva, pero no es muy cómodo con ellos, Ariel, etc. Nosotros estamos obviamente sumamente agradecidos con su trabajo, es un tipo, si se quiere, muy dócil, es un tipo muy simpático, aunque su personalidad o su comportamiento parece que no fuera así, se le quiere mucho dentro del grupo, vacila, lo vacilan, y eso todo es una sinergia, usted sabe que se refleja en el terreno del juego, él está contento en el equipo, está contento con sus compañeros, y sus compañeros están contentos con él, él está contento con nosotros, y nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos con el trabajo que él está haciendo en el terreno del juego, y bueno, bienvenido sea, gloria a Dios, por el rendimiento de Jaybon y de todos los muchachos. Buenas tardes, un gusto saludarlo, usted es famoso en mío para Radio Monumental, gracias. Dos consultas, yo también quisiera preguntarle por un buen en específico, y por Jefferson Brenes, que hoy lo vimos de titular, viene anotando bolazos incluso con Zapriza, pero, ¿qué hizo Jefferson o qué está haciendo para que hoy entrara a titular en una semifinal? Y la otra, don Brenes, le soy muy sincero, hoy me sorprendió ver a Ulises fuera de convocatoria, si le pasó algo, si es meramente decisión técnica, muchas gracias. Sí, igualmente, gracias a Dios, estamos recuperando jugadores, se pudo ver hoy a Sinclair, que creí que tuvo una lesión bastante seria, pudo ver a Luis, al mismo Bolaños, durante la semana, igualmente recuperamos a Ryan, pero tuvo en uno de los entrenamientos, un trauma rodilla con rodilla, contra otro compañero, y él llevó la peor parte, gracias a Dios, no es nada de que lo saque, pues por otro, por días del entreno, y yo creo que ya para el inicio de la semana, el próximo entrenamiento lo tendremos, entonces tenemos, tenemos, creemos, que tenemos suficientes jugadores, y creo que todos se merecen oportunidad, eso nos da la posibilidad, de escoger, de un buen grupo de jugadores, para ya sea, como usted lo anotó, como Jefferson, para saltar al terreno del juego, desde el inicio, o para llevar a la banca, a la suplencia de jugadores, y para nosotros, eso es importante, hoy le tocó a Ulises, hoy le tocó a Ulises, la semana que viene, el próximo partido, no sé a quién le tocará, pero es una cuestión, nada más de, de que el cuerpo técnico, nos pusimos de acuerdo, y esta, este, para este partido, le tocó a Ulises, que normalmente ha venido haciendo las cosas muy bien, y ha sido, si no juega de inicio, y no juega de inicio, 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 televisoras deberían recurrir a los preparadores físicos a los fisiólogos, a los redactadores físicos e informarse si tengo razón o no de lo que estoy diciendo el partido obviamente si hubiese sido en la tarde o en la noche hubiese sido un partido de mayor ritmo del que fue mis respetos para todos estos muchachos para los 22 que entraron y para todos los que estuvieron ahí en la suplencia y lograron entrar porque por experiencia se lo puedo decir jugar en Cartago a esta hora no es nada fácil aún para sus mismos jugadores hay un gran desgaste y bueno nosotros lo que queremos como dijo usted es ver intensidad en nuestros juegos difícilmente a estas horas usted va a poder ver intensidad perdón ¿en la parte de abajo? sí yo lo dije al inicio tenemos los pies bien puestos sobre la tierra y entendemos que ni siquiera la serie que se jugó ayer en la noche está definida entonces con mucho más razón entendemos que la nuestra no está definida vamos a ser responsables este grupo de jugadores que tenemos en nuestro camerino es un grupo muy responsable es un grupo muy maduro los líderes son personas muy maduras que saben llevar al resto de los jugadores y tenemos entendido de que la serie no está definida pues bueno este juntos institución jugadores afición esperamos este poderla definir el próximo sábado allá en el Ricardo Sáenz muy buenas tardes buenas tardes para el deporte del cazador radio nacional usted hace una síntesis de lo que ha pasado durante el partido del previo que fue durante la sala de trabajo y para nuestro botón saca el resultado profe de orden táctico a veces observaba un 4-1 4-1 a veces encontraba un 4-5-1 que tenía o que pretendía con esos dibujos tácticos y en algún momento analiza que Cartago le paga dos volantes laterales para evitar la salida de los equipos de sus laterales que trabajo implementó usted ahí de orden táctico si no no es mucho muy diferente a lo que nosotros a lo que nosotros hemos venido haciendo usted lo describe bien más bien en algún momento la idea de nosotros y la orden fue a nuestros a nuestros volantes extremos este evitar y que no debían permitir el dos contra uno este en las bandas más bien al equipo contrario o sea que los que los que los volantes laterales de ellos sea Quiroz sea Varadona se agregaran a la ofensiva y nos hicieran dos contra uno contra nuestros nuestros laterales la orden obviamente es lo normal lo que se hace en todo el mundo nuestros extremos tienen que venir con ellos y en todo caso este que no se convierta en un 2-1 en contra sino un 2-2 y emparejarlo y emparejarlo la idea igualmente en el medio campo es nuestra idea siempre es controlar el balón a nosotros nos gusta defendernos con el balón y como usted bien lo dice en algún momento el dibujo se hace 4-1 4-1 en algún momento se hace 4-3-3 y en algún momento hasta se hace 4-4-4 4-4-2 la idea de nosotros como cualquier equipo que guste de controlar el partido nos gusta controlarlo con el balón nosotros difícilmente vamos a no competir por la posesión del balón nosotros nos gusta competir por la posesión del balón porque eso es lo que nos hace sentirnos más cómodos y esa es la idea gracias 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 buenas tardes gracias